Una de las grandes dudas que yo creo que varios de ustedes tienen es cuándo vamos a poder saber algo acerca de Assassin's Creed Mirage. Pues bueno, déjame decirte que ya podemos tener información acerca de cuándo finalmente vamos a poder ver gameplay acerca de este mismo juego. Entonces, quédate pendiente porque hay mucho de qué hablar acerca de la franquicia. Entonces, si quieres entrar a resolver esto y un poco más, quédate pendiente. Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video de Assassin's Creed, donde bueno, vamos a hablar todo acerca de Mirage, Jade y otras cosas dentro del juego. Ahora, antes de que empecemos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con esto, solo quiero mencionarte de que Assassin's Creed Syndicate recibió una actualización para PlayStation de forma extraña, así de la nada, que vino a arreglar algunos problemas para que ahora sí el juego sí pueda ser jugable de buena forma en PlayStation 5. Ahora, me parece una noticia muy muy buena porque varios sabíamos de que el juego está medio roto para PlayStation 5, entonces esto vino a ayudar muchísimo dentro del juego. Ahora, si te preguntas si agregaron un modo 60 cuadros por segundo para este mismo, déjame decirte que tristemente, no, no se agregó, se sigue jugando a 30. Pero bueno, para todos los que no han podido probar la experiencia de Syndicate y, bueno, quieren sacarle el mayor provecho, pues bueno, ya lo tienen disponible de esta forma en PlayStation. Ahora, bueno, después de haber ya dado este pequeño anuncio de la actualización, ahora pasemos con Mirage. Como tú sabes, Mirage ya lleva un ratote si se presentó en septiembre del año pasado. Ya llevamos muchísimos meses sin saber nada acerca del juego. Literal, lo último que reveló Ubi fue lo que vimos en ese mismo trailer cinematográfico. De ahí en adelante no han habido leaks, no ha habido información ni nada acerca del título. Literal, Ubi estaba estado muy muy callado acerca de todo lo que tiene que ver con Mirage. Ahora, ¿cuál era la información que teníamos antes de que fuera presentado Mirage? De que supuestamente iba a salir a finales del 2022, que después eso cambió radicalmente, y que iba a salir después entre marzo y abril de este mismo año. Pero bueno, ya vemos de que esto no se va a poder cumplir, porque si no ya tendríamos una fecha de salida de este mismo título. Ahora, lo último de información que tenemos acerca de Mirage, según lo que nos dice Tom Henderson, que es un periodista muy muy respetado, y al cual le tenemos que escuchar casi siempre junto a Jason Schreier, es que lo último que él escuchó es que Ubisoft va a tener un panel en el E3 de este mismo año, donde van a presentar muchísimas cosas acerca de Assassin's Creed y de otros títulos fuertes que tienen en mano. Ahora, ¿qué se va a presentar acerca de Mirage? Finalmente vamos a tener el gameplay de este mismo título, que bueno, yo creo que es importantísimo ya tener el gameplay de este mismo juego, para que bueno, finalmente sepamos si realmente Mirage es eso que se nos había prometido, es eso que ellos dijeron que es el regreso de la franquicia a sus orígenes, pero de una forma nueva, por así decirlo, en donde tengamos las tecnologías de hoy en día, pero con toda la esencia que hizo grande a Assassin's Creed, y que se pueda disfrutar de gran forma. Ahora, aparte de eso, yo creo que también va a venir acompañado con la fecha de salida de este mismo título, que bueno, según varias fuentes y varios leaks, dicen que puede salir en agosto. Ahora, agosto yo no creo que sea una fecha muy indicada, o una fecha muy muy buena, porque bueno, hemos visto que a Obi no le gusta sacar varios juegos en agosto, y más pensando de que es una franquicia tan fuerte, y un juego tan fuerte como Assassin's Creed. Entonces yo creo que se puede retrasar un poco más la fecha de salida, tal vez para octubre o noviembre de este mismo año, que yo creo que sería una muy buena fecha de salida para todo lo que tiene que ver con Mirage. Al final, ¿tú cuándo crees que salga este mismo juego? ¿En agosto, como se había dicho por primera vez? ¿O estás de acuerdo conmigo que se va a cambiar la fecha para octubre y noviembre, para que bueno, pueda tener un mejor resultado de ventas? Quiero leerte escucharte, ponlo ahí abajito en los comentarios. Ahora, esto ya es cerrando toda la parte de Mirage, que como te digo, está muy interesante todo lo que tiene que ver con el título, y esperemos que podamos tener más noticias acerca de este mismo, porque bueno, sí, hemos estado sin mucha información acerca del título. Pero antes de continuar con la información del video, te quiero recordar que me ayudas muchísimo, si allá abajito le hacen el botón de suscribir, le das like en el video, activas la campanita y bueno, me comentas todo lo que estamos viendo en este video. Pero bueno, continuamos con toda la información. Ahora, pasemos con Hade, muchachos, que bueno, como tú sabes, Assassin's Creed Hade es el primer juego de móviles bien, bien, bien hecho de Ubisoft, en donde bueno, literalmente es Assassin's Creed Odyssey, en China, casi casi, eso es el juego. Ahora, como yo te mencioné, este mismo juego tuvo una alfa hace muchísimo tiempo, de la cual, bueno, pues salieron varios gameplays, y salieron varios gameplays, que bueno, Ubisoft se encargó de destruirlos por todos lados, para que nadie los pudiera ver, y ahí fue donde realmente nos enteramos de que este juego era Odyssey, pero para móviles. Ahora, hay algo que yo no sabía, que bueno, esto se lo agradezco a George Raptor, que en uno de sus videos lo enseñó, donde bueno, Hade tiene una página de Facebook, que bueno, creo que es la que puedes estar viendo ahorita mismo en pantalla, que se llama Codename Explore. Ahora, lo interesante de esta misma página, es que bueno, esta misma abrió una invitación, para que bueno, tú pudieras entrar a la alfa de este mismo título, y también hay un gameplay, si hay un gameplay de este mismo título, que es el que estás viendo ahorita mismo en pantalla, en donde bueno, es lo que yo vi en esos mismos leaks, en esa misma información que se nos dio acerca de cómo se veía este mismo juego, es esto literal. Ahora, yo creo que sí puede ser algo que tenga que ver con Hade, porque bueno, digamos, no creo que George Raptor hubiera sacado este tipo de información, y más de una página de Facebook, que bueno, se me hace extraño, de que hayan liberado esta misma página de Facebook, y que bueno, no tenga casi nada de información, nada. En sí, esta es una página que se creó en noviembre del 2022, y bueno, aquí hay algunos conceptos, algunos artes de esta misma, que bueno, sí dejan a pensar de que literal, esta sí puede ser la página real de Hade dentro del juego. Ahora, viendo un poco más cerca del gameplay, como te digo, podemos ver de que tenemos ultis, de que tenemos ataques, de que tenemos toda la interfaz que rodea todo lo que tiene que ver con Odyssey, entonces, si realmente este juego sí promete ser todo eso, y se puede jugar de una forma interesante, tanto en móviles como en PC, que yo creo que va a ser la mejor plataforma para jugarlo, yo creo que podemos tener una pequeña joyita por ahí escondida. Ahora, como te digo, no sé si realmente esta es información oficial, yo lo saqué todo el canal de YoRaptor, y bueno, esperemos de que esta información sí sea realmente lo que tiene que ver con Hade, porque, bueno, yo creo que sí pinta completamente a qué puede ser esto, pero bueno, al final veremos qué pasa con esto. Pero bueno, al final, como te digo, es toda la información que te puedo traer de actualización para Assassin's Creed, para todos los que me preguntaban, ¿qué pasa con Mirage? ¿Qué pasa con Hade? ¿Qué pasa con los demás títulos que tenemos de la franquicia? Como te lo expliqué en mi anterior video, donde hablé de acerca de los 10 títulos que tenemos de Assassin's Creed, supuestamente en este mismo año 2023, tenemos que recibir tanto Mirage, Hade y Nexus, que bueno, recuerda que Nexus es el proyecto VR que tenemos cerca de Assassin's Creed, que a ver, se ve interesante, y bueno, también sabiendo la noticia de que también se rompió el acuerdo entre Oculus y Ubisoft, de dónde puede salir este mismo título, puede ser que salga la mayor cantidad de plataformas posibles, que se tenga un visor de realidad virtual, que a ver, es una experiencia interesante, y viendo lo que han sacado con Horizon Forbidden West, Half-Life, Alyx y parecidos, y Ubisoft puede lograr un juego de Assassin's Creed con esa calidad, yo creo que podemos tener un muy buen título de por medio, pero bueno, al final tocará esperar hasta el E3 equipo, tristemente hasta el E3, vamos a tener información acerca de todo lo que tiene que ver con Ubi, y todas las cosas que nos tiene que presentar para este mismo año, aparte de Assassin's Creed, recuerda que hay muchísimas cosas que nos tienen que presentar, como el nuevo juego de The Division, el de Avatar y más, por lo tanto, bueno, nos tocará esperar un ratito más para saber toda la información que necesitamos acerca de varios títulos de Ubi, pero bueno, al final ponme ahí abajito en los comentarios que te pareció toda esta información que te traje acerca de Assassin's Creed, y bueno, estás emocionado por la llegada de estos tres títulos que tenemos por este mismo año, ¿cuál es el que más estás esperando? y bueno, ¿vas a jugar Hada de Mirage y también Nexus? o bueno, ¿cuál vas a dejar pasar? ¿qué oler te escucharte? ponlo ahí abajito en los comentarios, pero bueno, como siempre, el tío seña tanto las mejores guías, noticias, reseñas, todo lo que tienes sobre Assassin's Creed, y otros juegos dentro del canal, que bueno, como siempre, te invito a verlos, de igual forma, te quiero invitar a mis hermosos directos, tanto en YouTube como en Twitch, donde bueno, lo estamos pasando muy muy bien, estamos jugando varias series, por lo cual, te quieres pasar un día, pasar un muy buen rato y un poco más, recuerda que el link de mis dos canales lo tienes abajito en la descripción, o bueno, lo viste aquí en pantalla, y como siempre, recuerda que si este video te gustó o te sirvió, ayudas muchísimo al tío seguiña a seguir creciendo, si hay abajito, las en el botón de suscribir, las like en el video, y bueno, me comentas, me comentas que te parece todo lo que vimos hoy acerca de Assassin's Creed, sin nada más que decirte, gracias mucho por ver este video, y bueno, te veo en el próximo, y bueno,